pensaba que búlse la de dos, pero no no, a mí no se ve en el equipo, tiene el equipo, tiene va a empezar el partido, 30 segundos de warm up, ya hacen la entrada de los dos equipos están pisando el escudo de Jaolin, Vito Jordan los jugadores de Bulls que están concentrados ahí, Lukita que es el único excluido los de Lobos que van allá a apoyar Messi que se vende un segundo va a sacar del medio Bulls Cuca que va a hacer el saque inicial y arranca el partido nomás, Cuca juega con Vito Vito con Jungbif Jungbif que devuelve con Vito Jordan Alim Alim que lo marca Ferra juegan con Gavito juegan con Jung cabezazo de Cuca Lico de Kataja minuto 1 llega a una situación de gol Dread que pasó a Tommy Dread que sigue con la banda se empieza a cerrar hacia el arco atención para Dread, le pegó o Lukita que intercepta esa pelota va a terminar en lateral para Lobos que lo va a hacer Milanga Milanga que juega con Dread Dread que pasó a Tommy Dread le pegó al arco ¡Palo! El palo que salva a Bulls del primero de Lobos ahora tiene Jungbif ¿Cómo se salvó Bulls? ¿Cómo se salvó? Jung, Cuca, Pippen ahora Cuca juega con Gavito Gavito que engancha para el medio Kenny que se la roba de atrás Tommy que la tiene ahora Abre con Jung Jungbif que pasó a Milanga lo hizo pasar de largo Jungbif el centro despeja Ferra Jungbif de vuelta lateral para Bulls juega con Cuca Kenny que la roba Lukita que acepta el pase para Iruma la tiene Oklahoma da abre con Alim Alim que gambetea juega con Gavito Gavito con Cuca Jungbif ahora juega con Alim Alim que pasó le pegó al arco Lico de atento revienta para arriba le queda a Cuca esa pelota Vito Jordan Bulls juega mucho a los pases juega mucho a los pases luego se está reventando lo quitas ahora juega con Jung Milanga juega con Andrea del lateral le queda a Messi el counter Messi el counter que sigue avanzando se la pasa a Iruma Iruma que va por la banda tiene la banda sola le tiró al centro córner para Lobos después de que la pelota haya pegado en Oklahoma el córner que lo hizo Iruma retirado o el arquero que saca esa pelota la defensa de Bulls que revienta esa pelota le queda a Liquid esa pelota que la tiene Messi el counter ahora tiró el sombrerito atención gol goooool Messi del counter le tiró el sombrerito a Luquitas cabeceó al segundo palo el arquero de Bulls que no llegó a tener la suficiente reacción y no llegó a estirarse muy bien golaz que Messi el counter que abre el marcador a favor de Lobos Lobos 1 Bull 0 golaz que Messi iba a cargar a Lobos lo que decía que Messi era de contención hay timeout para Bulls sacan el timeout cuca que va a jugar esa pelota amigo llega a perder Bulls entre toda la gente que votó por Bulls 17.000 puntos amigo Luquita que juega atrás con el arquero el arquero que la revienta para arriba la agarra Jungbiff Jungbiff que la pierde con Messi del counter Messi del counter que sigue atención están ganando para el arco Jungbiff que lo frena le queda la pelota a Tommy se tira a barrer el auto pase de Messi del counter atención está loco este pibe LKS LKS llega por la banda lo marca Oklahoma tira al centro despeja Luquitas Jungbiff abre con Alim 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 abre con Gabito Gabito juega con Jungbiff Jungbiff con Alim pega en Ferra esa pelota Alim que pasó tiró el centro Alim gol de Kuka Pippen después de que Alim se pasara a Ferra y tiene el centro esa pelota estrella con la cabeza de Kuka y termina dentro de las mallas Bulls que no tardó mucho en empatar el partido un golazo la verdad lo clavó al ángulo al arquero nada que hacer Bulls 1 Lobos 1 fijate Kenny fijate Benny que en 15 minutos 2 goles ya ya este partido promete mucho siempre Bulls empieza perdiendo y la terminan dando vuelta por goleada siempre Kenny que va a jugar ahora juega con Messi y el conter Messi y el conter con Tread Tread que pasó que pasó por la banda se pasó Tomi a Jungbif va a tirar el centro Kenny el arquero de Bulls que reacciona muy buen tiempo de reacción Alim ahora Alim juega con Gabito Gabito que lo deja tirado en el piso a Dred abre con Jungbif Jungbif por la banda juega con Gabito Gabito abre con Alim Alim que está solo le pega al arco el arquero palo el arquero y palo que salga del segundo que lindo Jungbif ahora va por la banda va a tirar al centro Ferra que saca le queda a Gabito esa pelota en el medio no pasó el peligro Gabito Gabito que juega atrás con Lukita Dred que lo presiona Lukita juega con Jungbif Jungbif la pierde con Kenny Jungbif que lo baja Kenny pero da ventaja al árbitro LKS juega atrás con Milanga Milanga abre con Dred Dred que la tira para arriba esa pelota que la revienta Lukitas va a ser lateral para Lobos minuto 20 de partido ya Milanga juega con Messi del contra Messi del contra que se la dio y le dejó pasar atención puede ser el segundo de Bulls Kuka Ferra que está atento Messi del contra que se le está la guía sacó la guía de Vito Jordan Messi del contra que perdió esa pelota en el medio Vito que después del despeje de Ferra le quedó la pelota la clava un ángulo inalcanzable para Liquid golazo de Bulls Bulls 2 Lobos 1 que le caes ahora la juega con Dread Tommy que saca Jungbif la tiene Gavito Gavito juega con Jungbif Jungbif que le intenta abrir el muro Ferra que saca le queda Gavito muy mal pase Jungbif intenta volver con Gavito pero Dread lo intercepta eso Tommy Tommy que lo deja a Dread tirado en el piso se está revolcando Dread Gavito Gavito juega con Jungbif Jungbif con Kuka Kuka que abre con Gavito se va solo atención puede ser el tercero gol goooool de Bulls una maravillosa jugada en equipo de Bulls sale desde abajo Kuka en el medio se la filtra Gavito el arquero que se tira mal se tira a adivinar Gavito que la clava al ángulo inalcanzable Bulls 3 Lobos 1 está jugando mal ya le metieron 3 goles Oklahoma que despeja la agarra Messi del counter Messi del counter que pierde con Gavito Gavito con Shaolin digo con Alim Alim con Gavito pégale Gavito pégale juega con Kuka 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 con Gavito Gavito que vuelve a recuperar la pelota después de un despeje de Kenny atención Gavito pasó entre dos Milanga que lo rustiquea le queda a Tommy Tommy con Alim Alim que engancha pasó Tommy que lo Tommy que lo intenta rustiquear Kuka Juga que pierde con Messi del counter LKS que la vuelve a perder atención Gavito en el medio abre con Jungbif Jungbif que pasó Milanga atención puede ser el cuarto no Jungbif que la vuelve a recuperar intenta pasar pero el muro le carga la barra Jungbif corner para Bulls lo hace Jungbif muro que despeja Jungbif que la vuelve a agarrar pasó entre dos Messi del counter que lo pecheaba juega con Drea Dread que la tira para arriba para LKS mala pelota le picó le va a quedar Oklahoma Alim Alim con Kuka Kuka con Vito Gavito la cambia para Jungbif para Kuka Redrack intercepta LKS falta de Bulls tiro libre para Lobos LKS juega con Messi del counter Messi del counter que va por la banda intenta pasar a Oklahoma pudo atención Messi del counter va a tirar el centro de la banda tiró mal el centro Messi del counter saque de arco para Bulls un centro Gavito juega con Kuka Milanga que la saca le quedó LKS atención puede ser LKS abre con Messi del counter Messi del counter contra Oklahoma quiere tirar el centro Messi del counter la juega con Kenny travesaño el arquero de Bulls que abre con Jungbif ahora si viene la contra Jungbif con Kuka Kuka sigue Kuka Kuka juega con Gavito Gavito con Alim 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 que no lo pueden parar la juega con Gavito atrás Gavito con Alim de vuelta quiere tirar el centro rebota en Ferra le queda Lukitas Lukitas que le pegó esa pelota que rebota en el muro hay corner para Bulls que lo va a hacer Jungbif no lo va a hacer Gavito Gavito que la juega corta con Jungbif Jungbif que está amagando a Kenny tiró el centro le queda Lukitas esa pelota después del despeje le paga el arco Liquid que estaba atento Dread con esa pelota Dread que pierde con Tommy le queda Jungbif mal pase Jungbif le queda Milanga que pasó de largo le rebota ahorita esa pelota pero Milanga vuelve a tirarla arriba Lukitas juega con Danto Danto que estaba FK gol gol de Lobos gol de Lobos después de un despeje de Milanga y una jugada atrás de una jugada atrás de Lukitas y el arquero Danto que estaba FK o estaba duro hay gol de Lobos el partido que se pone 3 a 2 a Danto deben estar puteando en 76 colores minuto 38 tenemos un 3-2 no sé si darán para play los jugadores de Lobos aunque no creo porque no es su culpa Tommy cambió su posicionaje acá bastante raro esto ataja Pepsi ataja Pepsi ojo ojo Pepsi si se pone la 1 Pepsi que se pone la del arquero Cuca que va a sacar se pone los guantes juega con Gabito Gabito que juega con Cuca Ferra que la rustiquea Lukitas Lukitas juega atrás con Gallión esta vez no la dejan pasar Gabito Gabito con Jungbif Messi del counter ahora se hace con el balón Messi del counter que está siendo presionado por Gabito juega con LKS LKS con Kenny Kenny con Dread se puede venir el empate para Lobos Dread Dread y el centro saca Oklahoma le queda Jungbif Jungbif con Gabito Gabito debe hacer la pared Jungbif que avanza no lo sale a marcar nadie lo sale a marcar Messi del counter abre con Gabito Gabito que la cambia de banda para Lim que le pica la pelota y va a ser lateral para Lobos hay Dante que volvió atajar Lukita que la tira para arriba Lukita y el mal pase va a terminar en saque de arco para Lobos minuto 44 del partido el árbitro que adiciona dos mal le queda Gabito esa pelota 3-2 el marcador hasta ahora Gabito juega con Kuka Kuka abre con Jungbif Kuka Kuka le pegó milagro que intercepta esa pelota no llega al arco Pepsi que revienta el muro que que la manda al lateral para Bulls Oklahoma que juega con Gabito atención puede ser la última Gabito para Kuka el hico de Kataja señores y señores final del primer tiempo ahora lo vamos a dejar como un espacio para visitar espero que disfruten muy peleado el partido que chau por la banda uuuuuh no hay otro timeout por parte a ver acá va a ser no otra vez no ya se lo va está todo en 2 1 entró shadow dale shadow este es tu partido no soy yo el yo saco el sports league preguntaba si era necesario el timeout jaja jajaja 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 entró recién jajaja 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 Volvimos después del espacio publicitario 10 segundos, 5 horas Creo que se cayó el servidor Un desastre Se cayó el servidor A 10 segundos de arrancar Siempre cuando va a empezar el segundo tiempo Se cae el servidor Se seguirá con una nueva IP El partido va a Bulls 3, Lobos 2 Justo cuando... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para negro! ¡Para negro! ¡Vení! ¡Abre un toque! ¡Qué horror! ¡Qué sé yo! ¡Decí que volvimos! ¡Qué sé yo! ¡Para negro! ¡Qué va a empezar! ¡Bendy! ¡Abre un toque! ¡Abre negro! ¡Qué horror! ¡Decí que volvimos! Ya está el sonido ¿Ya está el sonido en la cita? Sí Volvimos acá a relatar el partido Ya dieron el saque inicial Jungbif que juega con Gavito Gavito abre con Cuca Cuca tiene espacio libre No le pegó Traba Messi del contra Gana Messi del contra Recupera Cuca Cuca que la cambia con Jungbif Jungbif Atención Amaga Milanga Tira el pase raso Messi del contra Que estaba atento Kenny Kenny con Dread Dread que está golpeando a Tommy Se paró La pisó para atrás Va a golpear a Tommy otra vez Va a tirar el centro Corner para Lobos Después de que la pelota rebote en Tommy Dread que va a hacer el corner Va a golpear a Tommy otra vez Dread que tiró el corner ¡Palo! Casi olímpico de Dread Hubiera sido un golazo Y el tercero para Lobos Cuca que juega con Gavito Gavito que juega con Jungbif Vuelve a Gavito a la pelota Gavito Pégale Gavito Liquid Kataja Iruma retirado LKS la lleva ahora a la pelota Va a intentar golpear a Saker Amaga Saker que no lo salió a buscar Tira al centro Tommy que despeja Messi el control le pegó Tanto que estaba atento Gavito Saker que no lo salió a buscar Tira al centro Gavito Sigue Gavito No para Gavito Milanga que no lo sale a marcar Juega al medio con Jungbif Jungbif Puede ser esta No encuentra lugar para pegar La nulpa le pegó Liquid Kataja Estaba atento Juega arriba Le queda a Lukita Lukita que juega con Jungbif Cuca Juega con Alim Alim, esa pelota rebota en ferro Le queda a Kenny Kenny que abre con Dread Lo movió, boludo Lo golpeó Shungbiff Shungbiff, Amaga, le pegó al arco Liquid que estaba atento Esa pelota que tiene Gabito ahora Gabito, lo salen a marcar de A3 Juega con Shungbiff Shungbiff marcado entre 2 Juega atrás con Gabito, perfecto Gabito y el mal pase Va a llegar Saker Saker se olvida la pelota Y termina en lateral de Lobos Saker ahora, Saker juega con Kuka Kuka abre con Alim Alim y el centro Gabito le pegó a Milanga esa pelota Gabito le paga al arco Gol Gol Bull se está siendo muy superior En este partido, boludo Muy superior Bullse en este partido El tercer gol de Gabito La verdad que está jugando como quiere Amagón por un costado Le pegó al primer palo Y le atajarle para Alim Bullse 4 Lobos 2 LKC ahora con la pelota Después del saque LKC contra Saker Pasó a Saker Puede ser LKC y el centro Kenny Rosando el palo Ah, córner para Lobos No sé en quién habrá pegado El centro Gol Gol Lobos Todos son goles de centro Son dos goles de cabeza El lateral El lateral que lo hacía LKS Esa pelota que estrellaba en la cabeza De Kenny Terminaba estrellando las mallas Cabecea hacia abajo Rebote al piso Hacia el segundo palo Inatajable para el arquero Muy de cerca Bullse 4 Lobos 3 Esa pelota que la tiene Jungvich Que va a encarar a Milanga Jungvich Tira al centro Messi el contra Que despeja Le queda a Vito Messi el contra otra vez Vito Vito que abre con Alim Alim contra Ferra Alim Entró al área Alim Juega atrás con Vito Vito que le pegó al arco Gol Gol Sacala boludo De Bullse Gabito Que abre con Alim Alim que entra al área Sacándole la marca a Gabito Juega con Gabito Gabito que no duda en pegarle Le pegó de una Le clava al ángulo Inatajable para Liquid Bullse 5 Lobo 3 Esto es un vaivén de goles Osea mete uno un gol Mete el otro Es así Jungvich Que juega con Alim Alim que lo marca Ferra Abre con Jungvich Abre con Kuka 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 contra Milanga Atención Puede ser Milanga que le saca la pelota Juega con Dread Dread que no le llega a agarrar Lateral para Bullse Juegan con Lukitas Lukitas para Gabito Gabito que está muy solo Y no está siendo marcado Gabito y el centro Despeja el muro LKS Que bajó al mediocampo Lukitas Se la saca muy fácil Gabito Vuelve con Lukitas Lukitas con Saker Saker que la cambio para K Atención el pase Bochun Puede ser Likud Kataja Likud que salva Lobos está jugando Con línea de 4 Lobos está jugando Con línea de 4 Gol 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 de Jungbif Después de Jungbif Después de un maravilloso Corner Jungbif que cabecea al lado El corner de Alim La cabeza de Jungbif Pelota Pelota dentro Golazo Lobos 3 Bull 6 Lobos que está perdido Ya El partido se puede decir Que está liquidado Lobos no tiene mucho por hacer Bull 6 Lobos 3 ¿Cuánto es el límite de goles? 10 ¿10? ¿Me importa que haya 6 a 10? No Ah Alim Alim juega con Vito Jordan Que no le están marcando a nadie Está jugando como quiere Kuka Que estaba muy solo en la banda Kuka Kuka Que le puede bailar Colico el que estaba atento Flojo el arquero Hoy, eh El arquero de Lobos No sé qué opinas, Benny Y Sacó un par Pero Sacó un par interesante Pero La vez Sí Gabito, atención Puede salir Ceprimo Kuka Kuka juega Atrás del muro Mayor de los goles Del Gabito Fueron muy al ángulo Casi inatajables Que ni ahora Keri que quiere pasar a Saker Lo pasó a atención Puede salir Le pega el arco Dando que estaba atento Dando también Que se comió un gol en contra Le creyó Ni idea Alim Alim que jugaba con Jungbif Jungbif Alim que la frena Le queda a Gabito Gabito que juega con Kuka Kuka que me parece que no va a llegar Llegó a puntearla Kuka Enganchó a Milanga Puede ser Milanga que la frena Vito Jordan Atención ¿Qué hizo? ¿Estás loco? Esa pelota Alim no define Gabito Gabito Puede ser Gabito Está loco Gambete a 3 Jungbif Jungbif Sigue Jungbif Atención Quiso tirar el sombrerito Pero le pegó a Ferra Ferra que los revienta Time out de lobos Kenny salió del estadio Messi del contra Cambió de RW Y yo metería Almirón de CM O Milanga entró Almirón de LV Hay cambios en lobos Almirón entra LV Milanga pasa CM Y Messi del contra de RW Sale Kenny ¿Ese Kenny El que estaba en Jaulín O es otro? Si te soy sincero No tengo ni idea Luego que no saca el time out Lo cagaron La pedo a Kenny Pobre Kenny No lo dejo en juego Nofi Luego que saca el time out Se va a renenar el partido Gabito que va a ser el lateral Kuka que la va a ir a buscar Al medio Kuka que está solo No se dieron cuenta Kuka tiene esa pelota ahora Le pegó al arco Liquid Kataja Tengo que jugar con Dread Dread que estaba solo en la banda Tommy que lo se lo marcara Tommy Tommy que se come la mague Va Dread Dread Gabito Gabito que baja a defender Y ataca Es una bestia No se donde sacara esta mina Almirón ahora El nuevo El que entro El muro El muro Le queda a Tommy A ver si Almirón Mejora las cosas En luego A ver A ver si mejora la defensa Messi del counter ahora Ay no 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 Messi del counter Beteo a Sacker Messi del counter Dread 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 que paso Pegale al arco Dread Gol 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 De Lobos Después del pase Messi del counter Y el enganche De Dread Esa pelota Me parece Golukitas Tanto que se tiró bien Pero desviaron la pelota Gol de Lobos Pegó en Vito Esa pelota Lobos 4 Bull 6 Vito Jordan Ahora que se hace con la pelota Vito que juega con Kuka Time out Pendiente de Lobos Danto Danto que la tiene en las manos Va a jugar con Alim 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 juega con Jungbif Jungbif Atrás con Gavito Atención Gavito Puede ser Pegale al arco Gavito Le pegó Gol Gol Gavito Por afuera del arco Messi del counter Que tiene la puntería fallada Tanto que juega con Kuka Kuka con Vito Atención Tommy que se olvidó la pelota Le queda Messi del counter Messi del counter Tommy que recupera Muy bien Tommy Tommy juega con Alim Alim que la frena Bastante bien Alim Alim que juega con Gavito Gavito que descarga con Kuka Kuka que pasó al mirón Al mirón que la puntea Auto pase de Kuka Está loco este pibe Le quedó el rebote a Gavito Gavito le pegó al arco Milanga que traba Alim que va a hacer el corner Corner de Alim Ferra que saca Le quedó a Tommy Tommy le pegó el arco Rebota en Ferra otra vez Messi del counter Messi del counter Que sigue avanzando por la banda Saker que lo sale a marcar Saker que se comió la mague Messi del counter El pase para Adria Gol 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 De Lobo Que está buscando remontar el partido Pero cada que mete un gol Gavito redobla la apuesta Y mete otro Lobo que está jugando bien Se está guardando bien El pase de Messi del counter Deberga que estaba solo Abajo del arco La cambió de palo Danto que se tiró a adivinar antes Bulls 7 Lobo 5 Y Es difícil Ahí ya tendré que tirar a adivinar Porque está al lado del arco Milanga Atención que le acorre Messi del counter Y va a llegar Messi del counter La concha de su madre Messi del counter Que amaga Saker Atención Messi del counter Juega con Drea Gabito que llega a interceptar Alim Alim que sigue El muro que lo intercepta Jung Biff Minuto 85 de partido Jung Biff LKS que recupera La abre con Messi del counter Va a llegar antes Danto Danto que La va a meter al área Agarra la pelota Descarga con Alim Alim juega con Gabito Gabito y el pase filtrado Liquid que llega a esa pelota Minuto 86 Cada vez menos para que termine el partido Messi del counter que la frena Atención Messi del counter que quiere encarar para el medio Encara Gabito Alim que baja a defender Juega con LKS Atención Puede ser LKS Camina LKS Tiró al centro LKS Dread Gol Gol Atención mamita Como se puso el partido Minuto 88 Lobo 6 Bull 7 Un partido lleno de goles Goles por doquier Imaginate de lo que me he cansado de De gritar los goles Me estoy quedando afónico Bull 7 Lobo 6 Cuca que tiene esa pelota Puca juega atrás con Danto Danto que esta vez la frena Juega con Alim La baja Jungvi Gabito Pégale Gabito Almirón Almirón juega con Dread Dread con Messi del counter Atención El árbitro queda uno de agregado Nomás Un ladrón Va a terminar el partido Últimos 40 segundos Que tiene Lobos Para empatarlo Liquid La tira para arriba Con el muro El muro con Ferra Ferra que lo va a buscar La cambia para Dread El árbitro que termina el partido Como le robó A Lobos Que Lobos podría ser el empate Si va Dread solo Y el árbitro lo termina Un robo Vamos a llamar a gente A la cabina Yo propongo Llamar a Messi del counter Que fue el que carrió a Bull Si fue En mi opinión El MVP del partido Aunque hayan perdido Hola Buenos días Hola ¿Cómo andás campeón? Mal Amigo ¿Cómo le robaron ahí? ¿Cómo le robaron? Yo lo vi No Amigo Les pusieron un fierro en la cintura Y cortaron el partido Nos cortaron las piernas Amigo ¿Qué se las? Amigo Les pusieron un fierro en la cintura No hay chance Y sí Y sí ¿Cómo puede cortar ahí? Si va Dread solo Bueno Vamos a hacerle una entrevista Messi del counter Veni ¿Cómo pillás? Messi ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué se siente perder Seis puntos En menos de dos horas? Y bueno No es para No Trae Son los dos mejores Equipos La de una Yo me lo esperaba Pero bueno Por lo menos Le dimos partido A un gol llegaron Que me sorprendió Cómo jugaste Muchas gracias Muchas gracias El arquero Liquid Que se aprende a tirar Perdón No, no Sí Liquid ahora igual Lo liberamos ahora Tranqui Ahora Liquid Que se aprende a tirar Le metieron Cuatro goles igual Sí Le pega más o menos De mitad de cancha Y eran todo gol Pero bueno Después Lo arreglaron Está disponible Ahí está Liquid ¿Cómo te van a meter Cuatro goles igual Amigo? Por favor ¿Te respondo? Sí Por favor Es una entrevista Es una entrevista No sé Está perfecto Sos el jeque Y no sabes Cómo te meten los goles Y no sabes Y la verdad Iban Iban muy ajustados Los tiros Es dar un paso Y tirarse Bueno ¿Por qué no tajas? Tú también Porque tu equipo No me quiso fichar No Panga Taja De peronista Ah Taja Sí Liquid Mirá Si querés ver a Panga Tajar Y comerse nueve goles El jueves Contra acá ¿Qué te metés? Vení Pedoso Oh Esto Esto Bueno Vení Esto lo arreglamos Vos y yo El privado Esto es un afano Yo lo único que voy a decir Es que al Lobo Le robaron Todo el partido Sí Confirmo Confirmo Lo que voy a decir Lo que voy a decir Es que te metió Cinco goles Gabito Al ángulo Iguales Y bueno Pero es que Si sabe quién es Pea de mitad de cancha Al ángulo Es Gabito Es lo único que sabe hacer Pero yo qué sé Para qué ángulo Le va a pegar Igual amigo Por eso tenés que Los ojos Bueno vamos a hacer La entrevista Messi del contra Para mí era un punto más Era un punto más En mi opinión En mi opinión Messi del contra Fue el que pide el partido Más que Gabito Dame mis puntos Loco Si vos escuchás Si vos escuchás Que casi llora Para hacer un gol Callate No hablemos de eso Gato Hablemos que te comiste Ocho goles El público pide los puntos Loco Denme los puntos Gabito tenía un tanque También en la espalda No puede ser Bajaba y subía Es un Es una masa Saludos para El EKS Un saludo para la mamá De LKS Ahí está Escuchame ¿Qué estamos? ¿Es en la cabina O estamos en el Boyz Calde Lobos? Escuchame Tanga Tanga Dale los puntos a la gente Tanga No, no Yo como mucho leí El MVP a Messi Dale Tanga Escuchame Pendejo hijo de puta Díganle de mi parte A Luquita Que es un pete de mierda Escuchame Supongo que a Liquid Lo tendrán que liberar Ahora sí ¿Cómo? A Liquid A Liquid Paper A Liquid Paper A Liquid Paper ¿Pero qué culpa Tengo yo? No, a Liquid Te comiste Seis goles igual A ver Están que Habló 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 Que se comió Todos los rebotes Todos ¿Quién? Yo tengo una pregunta Para hacerle al Mirón ¿Opa? Almirón ¿Por qué no te pusieron Desde el arranque hermano? No Yo voy a encontrar Mejés por eso Por Paraguay Elige Anki No piensas ¿Por qué no salgas las manos? No 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 Porque está Tu mamá Te guardió Un beso El amigo Le pegaban De mitad de cancha Y te la clavaron Al ángulo Amigo No Era tirarse del medio Era hacer un paso Y tirarse Messi casi llora ¿Eh? Messi casi llora Messi casi llora ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Vamos Gané los puntos Y aposté Y yo también Vamos arriba De nada De nada Muchachos De nada ¿Qué se sintió Haberle dado pelea Al que está Primero En la D1 Con un puntaje Perfecto Empezamos ganando Empezaron ganando Con un golazo De Messi el contra Que me puse loco Lástima 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 al arquero Lástima al arquero Que No se puso Las prótesis Le faltaba El brazo metálico Un brazo Un brazo De Cyborg No venía mal Una última pregunta Que va para todo el equipo ¿Cuándo ganan un partido? Yo ganamos Yo ganamos Cuando no juegue yo Tontín ¿Cuando no juegue Liquid? No Cuando no juegue Liquid Literalmente No juegue Liquid Y ganamos el partido ¿Crees que pase Mi historial Con Lobos? Por el lado Que va Muro Aguas Aguas Él ha gocido Por el medio Pelotudo Venga Dejen hablar A los relatores No me voy a enojar No me voy a enojar Con un viejo Que no tiene dientes No me voy a enojar Tenemos que ir cortando Nacita Saco un fierro Con gusto Entrevistarlos Nacita Me está apuntando Con un arma Con gusto Última pregunta Que voy a hacer Liquid ¿Querés que te paguen La prótesis Diduer ¿Querés que te paguen Querés que te paguen